Uno puede estar viendo a los migrantes, las caravanas, hablar pues de los intereses que podría tener Trump en ello, que si le estamos o no le estamos haciendo la chamba al presidente norteamericano. Pero dentro de toda esa amalgama de información, dentro de todo ese mar de migrantes que van cruzando, imagínese usted que de pronto como una cámara se centra en algunos personajes. Porque a veces en las noticias y en este tipo de trabajo, pues nos olvidamos entre tanta información de que cada uno de esos migrantes que está cruzando la frontera es una historia. Y esa historia puede ser muy, muy enriquecedora para la literatura, para la creación. Y es el caso de nuestro invitado el día de hoy, que es un verdadero honor. Es un honor leer a Esquivel. Esquivel, ya al otro no sé, pero es un honor leer a Esquivel. Jesús Esquivel, qué gusto verte, ¿cómo estás? Luis, muy bien, muchas gracias. Oye, qué gustazo y felicidades, es tu primer novela. La novela, obviamente, basada en algo que además conoces muy bien, el asunto migratorio entre México y Estados Unidos, que le has dado cobertura muchísimos años de tu vida y en tu carrera. Pero hoy, hoy dejas un poco el tema periodístico, aunque obviamente hay con la inspiración, uno nunca deja de ser reportero, para, pues, volverte escritor, para entrar a tu primera novela. Tecleador. Tecleador. Tecleador, ¿por qué? Tecleador y no escritor. Pues escritor, García Márquez. No, hombre, que fue periodista. O sea, yo, tecleador. Y también. Mira, esta novela, Luis, es uno de mis sueños. Tu cabello es la frontera, que se llama. Que surge precisamente a raíz de todo lo que pasa en el norte de nuestro país. En donde desconocemos a ese México que hay dentro de México. Porque es muy distinto, cultural y socialmente. Y mi intención era hacerlo divertido para que en esta región de la república la gente entendiera un poco por qué el norte es así. Por qué la frontera, además de que en ocasiones parece mística, es tan atractiva para muchos mexicanos. Y qué mejor que utilizar para esta narración a una ciudad que para mí me ha dado mucho, Ciudad Juárez. Y una mujer que se llama Carolina, que es la protagonista de toda esta historia, que en algún momento de su vida se topa con un periodista que llega de la Ciudad de México, Vicente, a tratar de entender para describirle a sus lectores ese México desconocido. Y ahora imagínate un personaje como Carolina, con dislexia, vidente y bipolar. Con un carácter muy fuerte, en el cual se trastocan todas las situaciones problemáticas de la frontera. La migración, ella nace en Juárez, llegan migrantes todos los días tratando de permanecer unos días en esa región limítrofe, que es tan delgada como un cabello, para guardar dinero, pagarle un pollero y cruzar al otro lado. En donde hay trabajo, ahora hay desprecio, ahora hay racismo, porque tiene una cronología pasada. En donde también trato de explicar, para que la gente entienda con pinceladas muy breves, razones del feminicidio, del narcotráfico, del contrabando, que son los atenuantes que en este amasijo fronterizo, hacen precisamente que nosotros en esta parte de México tengamos una visión equivocada de lo que es Estados Unidos. Porque para muchos, el decir voy a Estados Unidos es algo así como que, wow, a conocer el desarrollo, a conocer tecnología, ahora que nos patiene el trasero con Donald Trump, pero bueno. Y uno piensa que allá es otra cosa, y que allá todo es dinero, y que allá todo es fácil. Y que todo está bien, y que todo está bonito, y que todos tienen los ojos azules o verdes, y que las rubias nos están esperando a los mexicanos con los brazos abiertos. Y para la gente de Juárez, pues el paso Texas, el chuco, como le dicen, es su patio de enfrente. Pueden entrar y salir tres o cuatro veces sin que para ellos signifique absolutamente nada. Y al día, ¿eh? Y al día, y bueno, imagínate, en este mundo, ficticio, porque es ficticio, si se parece a alguna cosa a la realidad, es pura coincidencia, ¿eh, créeme? Hay un presidente de la República Mexicana que se llama Enrique Calderón Nieto. Tuviste una pesadilla muy fuerte. Digo, imagínate. ¿Por qué Enrique Calderón Nieto? Imagínate, o sea, no sé si estaba yo todavía con una cruda. Felipe Enrique Calderón Nieto, de haber puesto, ¿no? Si estaba con una cruda o si tenía una pesadilla pensando en corrupción. Pero ojalá nunca nos ocurra esa combinación, ese híbrido. Imagínate. En corrupción y alcohol. Ajá. A donde nos llevaría a destruir al país totalmente. Pero bueno, esta novela salió en noviembre, pero hago la aclaración por lo que voy a mencionar. Estaba ya terminada, se iba a publicar originalmente en abril del año pasado, pero se me atravesó el juicio del Chapo y hay prioridades y clases sociales. Por eso sale en noviembre, pero hay un personaje que también se apellida Macías Luna. Ok. Que hoy, de hecho, podría estar inspirado en el que está detenido en Nueva York. Te digo que es ficción. Es pura coincidencia. Pura coincidencia. Pura coincidencia. Nada más uno dice en dónde se inspiró, ¿no? Diferente. Pero bueno, trato precisamente de hacer un reflejo de lo que nos está ocurriendo. No es una narconovela, porque también hay erotismo, hay romanticismo, hay cosas muy graciosas. Imagínate a una mujer bella, como describo a Carolina, con la marca del diablo en la cola. Wow. Un lunar de mancha, que como es vidente, con su familia tiene un significado metafórico con lo que ella hace en sus viajes, como le llama a su poder de vidente. Oye, a ver, en la frontera que conoces muy bien, Jesús Esquivel, hay brotes de inspiración por todos lados. Sin duda. Es un surtidor de historias, de imágenes y también tanto de mucho dolor, porque hay muchas separaciones, ahí hay muchas muertes, hay mucha violencia, como de mucha esperanza. El nombre me llama la atención, tu cabello es la frontera, ¿por qué justamente hacia dónde te va pintando ese cabello? Es el cabello de Carolina, es el cabello de una mujer que va representando esta línea tan delgada entre un lugar y otro, repleto de historias. ¿Por qué el cabello es la frontera? Por lo último que acabas de mencionar. Porque la frontera es tan delgada... Como un cabello. Como un cabello. Y se puede reventar de esa manera, pero al mismo tiempo, forma parte de algo tan hermoso como puede ser la cabellera de una mujer. Y es precisamente mostrar que también en Ciudad de Juárez hay cosas bonitas. No me refiero a la mujer, sino a la manera de divertirse, porque imagínate, los juarenses vivirían frustrados todos los días. Sí. Por lo que ocurre. Por las muertes, los choques que hay entre criminales, la sociedad que siempre está al filo de la navaja. Pero se llegan las noches y la gente se divierte. Entonces, es precisamente eso tan tenue que hace atractivo para nosotros los mexicanos el pensar en el norte del país. Porque no es solo una novela. Tú vas a cualquier lugar de la república y te hablan siempre de la frontera. Más ahora que se ha vuelto de moda por el tema de los migrantes, por el tema de Estados Unidos y por Donald Trump. Porque nos querían poner un muro. Sí, claro. Entonces, siempre te dicen el norte, el norte, y lo desconocemos. Y como ellos desconocen al sur su manera de hablar, no arrastrando las heces, por ejemplo. Somos muchos méxicos. Sí, sí, las muchachas que hay por allá, los muchachos. Hoy la franqueza, por ejemplo, que hay y que te va formando también desde hace muchos años, desde hace décadas en la historia, situaciones que te hacen enfrentar al otro por los cuernos de alguna u otra manera. Hoy lo que viven. Precisamente ese es el carácter fuerte de Carolina. Por eso invito a la gente a leerla. Pero también me sirve para que no sea mi última novela, esperemos que no. No, vas a ver que no. Pero es una mujer con un carácter muy fuerte, que ella sufre, padece precisamente todas las vejaciones que hoy leemos que tienen con las mujeres. Y sin embargo, como dice ella, tan, tan, adelante, se acabó, no me voy a deprimir, voy a seguir adelante y voy a seguir luchando. Y te digo, se encuentra con ese aprendiz de reportero, con el cual ahí empieza una trama diferente en donde la corrupción gubernamental y estas alianzas con el crimen organizado exponen una realidad que no podemos negar. Te digo, imagínate un presidente Enrique Calderón Nieto. Bueno, bueno. Oye, ¿cómo es el brinco de periodista, tú dices tecleador, yo digo escritor? ¿Cómo es ese brinco? Porque aquí ya te puedes permitir ficciones, aquí ya te puedes permitir pensar en muchas otras cosas. ¿Cómo cambia más para un periodista de tu talla, del nivel tan riguroso, tan preciso como lo ha sido siempre Jesús? ¿Cómo es saltar de pronto a darte tantas licencias? Mira, no voy a negar algo, que yo desde que era niño tenía la ilusión de algún día escribir una novela. No se pudo antes por el trabajo, pues me ha tocado cubrir Washington, que es muy complicado, la frontera, que es muy interesante, el narcotráfico que llegó a este país a acostumbrarnos a los muertos. Y siempre tuve esa inquietud, como cualquier persona que le gustan las letras, creo que empiezas alguna cosa y la dejas ahí pendiente en el archivo. Mis viajes a la frontera me permitieron tomarme esa libertad de aprovechar algunos espacios en las madrugadas o en las tardes para ir desarrollando este trabajo. Esto créanme lo que es de madrugadas. Ok. Es donde mejor salen. Sí. Es donde a las tres dicen que aparecen los fantasmas de la inspiración. Puede ser, un poquito ansió a las dos, pero bueno. Y también pues agradezco mucho a Grijalvo, a Pink and Random House, que me han apoyado en este trabajo. Pero es eso, créeme que estoy muy contento con la novela, más allá de si no la leen o no se venden, no tanto es eso, porque se cumplió uno de mis sueños. Qué bueno. Y eso a mí me da mucha satisfacción. Ya veremos si funciona o no funciona, pero me siento muy contento. Y yo creo, sobre todo que, aunque sea mala, aquí hay algo muy fundamental para mí. Tú lo sabes, me encanta mucho leer, sobre todo literatura. Y si puedes ayudar a que nuestro país se siga leyendo, fomentar la lectura, para mí ya es un granito de arena en ese mar tan grande que tiene una playa inagotable de literatura. Para mí ya es un avance. No, vale, vale mucho la pena. Jesús Esquivel, felicidades por cumplir el sueño, de entrada. Y bueno, estoy seguro que va a ser la primera de muchas más novelas de entrarle ahí al tema de la ficción también. Además, por supuesto, del trabajo periodístico que has llevado y con el cual has enriquecido este país en muchas formas. Se te aprecia mucho, se te admira mucho, Jesús Esquivel. Felicidades y ahí está tu cabello en la frontera de Grijalvo. Disponible en todos lados, ¿no? Ya está disponible en todos lados, en todas las plataformas. Y bueno, espero también que me puedan enviar sus comentarios al respecto, quien lo lea, en mi cuenta de Twitter, J Jesús Esquivel. Pues no la tallereaste. ¿No qué? No la tallereaste conforme la escribías. Hay que de repente, lo que hacen luego algunos escritores, que se ponen a reunir entre sus amigos. No, no me gustó, sí me gustó. Y luego terminas escribiendo con el borrador. Solo con quien era mi editor en ese momento, que no le tocó editarla, Enrique Calderón Sabona, de Pinkwood Random House. Que incluso el día que se presentó dijo, cuando me dio la noticia que iba a escribir una novela, me enojé. ¿Por qué? Porque él no quería que yo escribiera una novela. Ya te tenía ahí el otro catálogo, ¿no? Exactamente. No, pero vale muchísimo la pena. Jesús Esquivel, tu cabello es la frontera. Jesús, mil gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Luis. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jesús.